bueno vamos a ver más de hoy en los resumos y demás spider-man no way home una película hemos hablado mucho ya de esta película así que ya sabe mi opinión a mí me ha gustado bastante sé que hay gente que no le ha gustado yo pienso bastante vida ellos lo que he dicho es que agradezcan que lo hicieron y que presentaron un producto bastante decente y de buena calidad no hay multivergaso así que vamos para allá no más vamos a ver esto vamos a ver spiderman no way home con andrew con tobey con el trolazo de tom holland el mamador de vergas ese hombre en el universo cinematográfico de más spider-man peleó contra el malvado misterio y lo derrotó pero él dejó un vídeo develando la identidad secreta de spider-man la concha de la luna ahora pita deberá vivir en un mundo donde todos saben que es spider-man por eso hoy en te lo resumo así nomás spider-man no hay camino a casa la película más interactiva de la historia del cine la vida de spider-man es un quilombo todos saben que es spider-man y todos creen que mató misterio y casi casi cae preso pero por suerte tiene un buen abogado la historia de spider-man donceado y es importante destacar que la persona que tiró al ladrillo tiene mucha fuerza o sea peter vive como en el quinto piso como hizo eso entonces spider-man empieza a tener una vida común y corriente sigue yendo a la escuela sigue pasando tiempo con su novia sigue pasando tiempo con su amigo y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando ni a él ni a zendaya ni al amigo los aceptan en la universidad y acá empieza el quilombo a pensar que si la universidad fuese pública nada de esto hubiese pasado el que loco en fin peter quiere solucionar esta situación y que la pregunta que me vino es en serio un superhéroe va a tener ganas de ir a la universidad o sea ustedes siendo spider-man irían a la universidad yo quemo todos los libros ni en pedo haría eso pediría un sueldo por ser un héroe un sueldo por el trabajo de peter pero no sé el tema de la universidad por ahí mucho no me gustó porque no 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 lo veo muy lógico eso es lo que pasa bueno le busco lógica a una película de superhéroes que también no la mía pero eso por el único flojo lo demás y me gustó todo pedirle al tordo raro que haga un embrujo para que la gente se olvide que peter parker es spider-man lo cual no tiene ningún sentido porque por más que la gente se olvide el vídeo que hizo misterios el último que la gente se olvide el vídeo que hizo misterios sigue ahí seguramente lo levantaron de otros canales seguramente está en youtube así que la gente se va a olvidar pero eventualmente van a encontrar el vídeo y lo van a saber de nuevo además que va a pasar con ese altar que hay en la escuela que va a pasar con todos los diarios y revistas que va a pasar con todos los vídeos que filmó la gente este tipo se va a preguntar por qué tiene una remera de zendaya en fin muchas preguntas que seguramente no obtendrán respuesta está claro pero bueno el tordo raro hace el hechizo pero peter para todo para pedir que se está en la cosa que tampoco tiene sentido porque tranquilamente después de volver a contar pero bueno y al final de tanta interrupción el hechizo no funciona un tiempo después peter prueba acceder a la universidad de forma más convencional que es pidiéndole por favor a la señora universidad pero acá empiezan los problemas de verdad porque aparece él doctor el de las películas que cree que este es peter parker que es su peter parker pero después descubre que no lo es peter le mete su nanotecnología en los brazos que hace que mágicamente pueda controlarlo y parecía que la cosa terminaba ahí pero aparece aparece el duende verde de las películas de toby maguire y cuando se estaba por pudrir la momia desaparecen acá el tordo raro explica que el hechizo ese que hizo para que todos olviden que peter parker es spider-man salió mal e hizo que aparezcan todas las personas de los universos que saben que peter parker es spider-man no tiene mucho sentido es rebucadísimo pero queríamos multiverso y nos dieron multiverso si te gusta el durazno bancate la pelusa como diría vinicio de morales otro que aparece también es don lagarto el de las películas de androa refiel pero a él no le dieron una entrada ahora todo esto está basado en algún cómic en específico o sea basado en algún cómic en especial yo leí varios cómics sé que el multiverso viene todos los cómics obviamente yo sé todo eso porque yo creo que los cómics hay historias mejores no y que como para meter a todos los spider-man digo podría haber dicho por un guión más piola en ese sentido a ver hoy en día visto un poco de la distancia me doy cuenta que hay ciertas cosas que por ahí no me gustaron tanto en la película también aparece electro de la película de andrew garfield y el hombre de arena de la película de toby y todos terminan en cana gracias a un misterioso aparato que el tordo raro inventó para teletransportar gente a la cárcel y viste que te dije que apareció el duende verde bueno no importa el duende verde importa quién está abajo de la máscara del duende verde y nos ponemos de pie para recibir al mejor actor que existe en el multiverso cinematográfico de marvel y uno de los mejores actores del multiverso en general william dafoe william dafoe william dafoe william dafoe william dafoe es el más grande que actoras o que es william dafoe como el de mañana bien y el duende verde es el duende verde es banco es jesús y litar papiro y el viejo de la luz guíen herme for guíen herme for guíen herme God que bueno me daje La cosa es que Willem Dafoe ya no es malo, porque parece que está ahí medio senil y no se acuerda de un solete y por eso nos da la mejor actuación que hayamos visto alguna vez en una película de superhéroes. Ah, este tipo está a otro nivel, viejo. ¿Sabes? Soy algo de un científico yo mismo. Ah, mirá, hasta hace su propio meme. Qué gran hombre Willem Dafoe. ¿Qué dijo mamá? Yo también soy algo, así como un científico. Ah, mirá, hasta hace su propio meme. Qué gran hombre Willem Dafoe. La buena noticia es que el tordo raro tiene una caja mágica para mandar a todos estos tipos a sus respectivos universos. La buena noticia es que cuando lleguen se van a morir. La buena noticia es que al tordo raro le chupa un huevo. La mala noticia es que a Peter no. Entonces el tordo y Peter protagonizan un más que divertido pase de comedia para hacerse con la caja. Peter se hace con la caja y el tordo raro queda atrapado ahí hasta que el guión lo necesite de nuevo. Peter se lleva todos los malos al departamento de la tía May porque los quiere volver a hacer buenos. ¿Quieren saber cómo los va a hacer buenos? Sí, obvio. Con otra caja mágica. Entonces con un poco de ciencia, un poco de ingenio y un atacazo artístico, Peter empieza a buscarle la cura a los villanos. Logra curar al Dr. Octopus y cuando va a curar a los demás, siente algo. No. Sí, el Willen de Forn. ¿Cómo? Hace los gestos, ¿no? Willen de Forn es impresionante, blu. Mirá que es esta cara. Te da un cagazo. Están ahí que le pongan esa cara al chabón. Que te hable así también, blu. No, qué bueno, blu. Acá también molesta cara Tipo es mío Willem Dafoe no es bueno Todo lo contrario es malo Convence al resto que no se hagan buenos Y rompe todo el edificio Y en esa masacre ocurre lo peor La tía May muere No sin antes darle el consejo Más esperado por toda Latinoamérica unida Yo lo que digo a mi Esta escena es otra escena que no me gustó mucho No porque muera A mi que mueran los personajes me gusta Soy sincero, me gustan que mueran Más si los quiero mucho A mi me gusta eso Pero creo que tendría que haber estado más hecha mierda Para que sea más convincente Yo creo que hubiera El aspecto lo hubiera hecho tipo Vieron Matrix Revoluciones Casi al final el general ese Que está con una máquina Peleando contra los sentinelas Y los sentinelas lo hacen pija Y también termina dando una frase emotiva al final Pero tiene un tajo De acá hasta acá boludo Y se le ve todo Bueno Así tendría que haber quedado ¿Entienden? Y hubiera estado más convincente Entiendo que no lo hagan Porque los que ven Los que ven Digo Hay muchos nenes ¿no? Que estaban viendo esto Y supongo que por eso No me hicieron sangrienta Y también para que sea alto Para todo público Pero Todo lo que es alto Para todo público Es de De trolazo Muerta muada Pero rebobinando un poco El golpazo que le dan a la tía May Es descomunal Imposible que después de esto Haya podido hilar dos palabras Imposible que se haya podido parar Debe tener la cadera hecha pija Pero bueno Que se muere Se muere Mientras tanto En otra parte Zendashi y Ned Están re preocupados Porque no saben Donde está Peter Afortunadamente Ned se quedó Con el anillo del tordo Y te acordás Que al tordo raro Le llevó bocha de meses A aprender a usarlo No Si te acordás Si pasó hace un par de años No más Bueno Todos fingimos demencia En esta parte Para disfrutar De lo que viene Porque Ned Sin querer Abre un portal Para que aparezca Peter Parker Y aparece No más I just wish we could see Peter What the fuck Bueno Ese no es A ver ahora Find Peter Parker No Ese tampoco Ese también me ha salgado Mucho para Danilo Todo esto Find Peter Parker Aparece el mismísimo Peter Parker Andrew Garfield Y después aparece El mismísimo Peter Parker Tobey Maguire Bienvenidos El multiverso El multiverso es real Déjame decir Que nos llenamos De oro Todos se van a buscar El Peter Parker Tom Ponen que está re triste Porque se le murió la tía Y ahí Tobey Maguire le dice No es para tanto Tom A mí se me murió mi tío También se murió mi amigo Y seguramente se murió Y seguramente se murió Era una señora mayor Y pasaron como 20 años Con mi novia Todo mal Y ni te cuento El día que flasheé Ceremo Y me puse a bailar En la calle Como un pelotudo Y Andrew Garfield Le cuenta a Tom Holland A mí también me fue como el orto Se murió mi tío Se murió mi suegro Y va Se murió mi Jarmo Así que no rompá las pelotas Tom Holland Creo que a Andrew Lo que le pasó a Andrew Es el Lo más triste De los tres de Spiderman Creo que es el En que más puede llegar a doler Aunque la muerte de un tío duele Obviamente Que te deje tu Tu novia también Pero que se te muera Como se le murió a él O sea Con Dos centímetros No Cinco centímetros Se le agarraba Y podía hacer Que choque Que no choque Digamos Porque fue por esto Por un par de centímetros Que le golpeó la cabeza Es lo más levantable Por lo menos su joven A Aiton Holland Se da cuenta Que su vida No es tan mala Como la de sus contrapartes Entonces se van juntos Los tres A hacer la cura Para los malos A representar memes A sonarse la espalda Y a hacer chistes Con sus películas ¿Puedes hacer tu propio Fluido web en tu cuerpo? Me gustaría no hablar No, no quiero ¿Puedes tízarme? No, no, no ¿Qué son los Los vilajos más malos Que ustedes han peleado? He peleado a un hombre ruso En una máquina de rinocería ¿Puedes volver a la vuelta Y volver a la parte Estás increíble Estás increíble Gracias Estuve en los Avengers ¿Los Avengers? Sí ¡Eso es genial! Gracias ¿Qué es eso? ¿No tienes los Avengers? ¿Es eso malo? ¿Es una batalla? Sí, eso me acuerdo Y después sí Van a hacer lo que todos Estábamos esperando Desde que empezó la película De dar la batalla final Los tres Spiderman Contra los seis siniestros Que en realidad son cuatro A mí me encanta el Héctor Y en realidad es por el actor Que me interpreta ¿No? Ven ahí, chaval ¿Estás bien? Eso tendría que haber hecho ¿No? Ok Igual tranca paranca Que en este universo Lo que parece mortal Como una puñalada En los riñones No es tan mortal Como debería Así que no está muerto Pero pará que los quilombos Siguen Porque se está rompiendo Todo el multiverso Y están apareciendo Una infinidad de personas Que saben que Peter Parker Es Spiderman Y acá es cuando el guión Necesita a un hechicero Que solucione el quilombo Y ahí está Así el torno Se pone a hacer un hechizo Y pareciera que hay Un único hechizo Capaz de solucionar Tal desastre Que todos los multiversos Se olviden De la existencia De Peter Parker No que se olviden Que Peter Parker Es Spiderman No, no, no Que se olviden Directamente Que existe una persona Llamada Peter Parker Así Peter se despide De los otros Peter Se despide de Ned Se despide de Zendaya Y en un bibidibabidibú Todos vuelven A sus universos Y todos olvidan Que alguna vez Se sintió Peter Parker ¿Qué va a pasar Cuando Zendaya Encuentre fotos Con Peter en su celular? ¿Qué va a pasar Con todo el registro Gráfico y visual Que hay de Peter? ¿Qué va a pasar Cuando termine el hechizo Y Zendaya en él No sepan ¿Qué carajo hacen Al pie de la estatua De la libertad? ¿Qué va a pasar Cuando Happy Intenta recordar De dónde conoce La tía May? ¿Qué va a pasar Cuando Happy Intenta recordar Por qué le dicen Tía a May? Son más y más preguntas Que jamás encontrarán Respuestas ¿Está claro? Ok, polilla La cosa termina A mí no me gustó A mí no me gustó A mí no me gustó Muy parecido Bien que cierren Los portales Eso sí Tenían que hacerlo Pero a que Todo el mundo Se olvide Quién es Peter Parker Muy encantado Que el universo De Tom Holland Siga así Que la gente Ya sepa Quién es Spider-Man No sé Me hubiera parecido Más interesante Que la gente Lo siga recordando No que borren Toda la memoria De cada uno Porque también Después plantea Un montón de Sí, me han explicado De que supuestamente Las fotos Todo lo que habló Ahí Jorge Que dijo ¿Qué pasa con las fotos? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los videos? ¿Qué pasa con el video de Misterio? Se borra todo Tengo entendido Que todo desaparece O sea, eso me han explicado Ustedes Que todo se borra Pero No me gusta No me gusta Porque es muy Es muy tomado Es muy sacado De la galera Eso, ¿entienden? Es muy metido Con calzador Chabón Es como Literalmente Lo hizo un mago Literalmente Lo hizo un mago Y es como que No me cuadra No me cierra Estar yendo a buscar A sus amigos Pero ahí se da cuenta Que ellos son más felices Sin él Y en realidad Nah A Peter le gusta Hacerse la víctima Pero va Elige no contarles nada Y se queda ahí Mirando a Zendaya Como un psicópata Esa cara de tronazo Yo creo que Cuando la fui a ver En el cine Era uno de los pocos Que me estaba cagando De risa En esta parte Por la cara De muerta almohada Que pone Yo era uno de los pocos Que me estaba riendo En esta parte Mientras todo mucho Lloraba Llorando En realidad La cosa termina Con Peter Yendo a saber Vivir solo Y escuchando a la policía Para combatir el crimen Y vivir nuevas Y desopilantes aventuras Bah En realidad La cosa termina Con Tom Hardy Que como bien vimos En Belon 2 Se teletransportó A ese universo Y cuando se vuelve El suyo Queda un pedazo de Venom Esto también No se entiende ¿Por qué quedó un pedazo de Venom? Y ahora sí Termina Bah No En realidad Hay otra escena Post crédito Que es un trailer Del torno raro Pero bueno Esa es cosa De otro resumen Esto fue Spider-Man sin camino a casa A resumir Si no más No te vayas Sin pegar una me gusteada Y una comentada Y una compartida Y si te animás Y si realmente Te la bancas De hecho tuve que buscar Diferentes respuestas En internet En diferentes foros Porque Ehh Ese Vieron cuando Venom Lo reconoce A Peter O sea Lo veis Y se da cuenta Que era Spider-Man Pero ese Venom Estaba en otro universo ¿Cómo carajo Lo podía conocer? Bueno Supuestamente Todos los simbiontes Es como que están conectados Algo así Ehh Y aún así Digamos en los foros Que entraban Había muchas dudas O sea No No estaban bien Las respuestas de todo Porque Si están todos Los simbiontes Conectados Entonces Digamos El universo de Tom Holland No hay un Venom ¿No? Claro Pero ¿Cuál es el Venom Del universo de Tom Holland? Porque El Venom que conocemos Es el de Tobey El de Tobey Maguire Si lo conocemos Ese si Pero ¿Cuál sería el Venom de Koso? El Venom Del universo de Tom Holland Eso no me quedó claro Porque tengo entendido Que el Venom De la película Venom No es No pertenece Al universo De Capitán América De todos ellos ¿No? Así que A mí me quedó Esa duda Que no En los foros Y eso No encontré Una respuesta Muchos preguntaban Eso mismo Caz Subí mi historia A Instagram Cantando el coro Del tema De Will and the Fo Así armamos Un super coro Con el tema De Will and the Fo De Will and the Fo 10 pedo Te agradezco la propuesta 10 pedo 10 pedo 10 pedo Yo paso 10 pedo 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 Se acabo Se acabo Pégale una suscribida al canal Se acabo Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches Buenas noches Muy buen video Muy buen video Que nunca decepciona Jorge Pilario Nunca decepciona No decepciona nunca Jorge Hay una grafía de Will and the Fo Saben que Él se lo merece Saben que me gustó mucho También el diseño Del Duende Verde Acá De esta película Algo que no me gustaba De ese Duende Verde Era el traje Que tenía No sé Era un traje que no No sé No me gustaba Pero el diseño que le hicieron Ya sin la máscara Con capucha Y que parece un duende Un duende de verdad Y es re tétrico Me encantó Ese cambio de diseño Me encantó Chao Está buenísimo A ver Estoy viendo más comentarios Si Otro que dice lo mismo Will and the Fo Merece un video Videográfico Si Totalmente Buenísimo Totalmente Buenísimo 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 ¡Suscríbete!